Bueno si, esta canción para todos los padres, los jefecitos aquí El papá de mi compadre Genaro que ya está en el cielo Aquí para el papá de mi compadre Pavo Y el papá de un servidor, mi papá Martín Barrera Para todos los padres que están mirando este video Con mucho cariño, aquí les va esta canción Que se llama, me refiero a ti, y dice Soy el fruto de aquel árbol, elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra El que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Mi juventud te llena el amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido Viejo estoy agradecido de ti Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida tu me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo deste a mí Me refiero a ti